Ah, ¿tuerca así? ¿O para el otro lado? ¿Para el otro lado? Ah, ¿para el otro lado? Ah, qué casualidad. ¿No? ¿Aquí? Pero si nada más hago twerk hacia él, no pasa nada. Si no está pasando nada. Está viendo mi directo mi hija. ¡Mi hija! ¿Qué haces, Leonardo? ¡Leonarda! ¡Se quitó el pantalón, el culero! ¡Se quitó el pantalón! ¿Qué? No, Vegetta está muy cachondo ahorita. Vegetta está muy cachondo, ¿eh? Vegetta. Y mi niña estaba bailando, ¿eh? No, drogas. ¿Dónde está, boy? Ah, voy a darte la flauta, Vegetta.